Aplausos Muchas gracias Vamos a hacer una vuelta de obras cantadas Clásicos Garúa de Pichunco y Cadícam Aníbal Troilón y Edmín Cadícam Garú Luego volvió una noche de Ganabel y de Pera y en tercer lugar el tango Carnaval de Anselmo Lieta y García Jiménez Vamos a presentar a Luisísimo Junto hoy a Miguel Velázquez Con nosotros con la invitación de la presentación Miguel Velázquez De todos ¡Aplausos! 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 se nubó con sus lujas de la explosión. En esa voz, en la vida, en la vida, pensando siempre lo mismo que ha visto y por lo que aquí esta tierra desechaba, olvidaba la recuerdo más. La luna, solo hiciste por cero en este corazón, en el sitio, donde estés desde fuera, sin fiel, donde vien. Porque ya con su olvido, abriendo una bandera, guardia, en la vida, con tu mente y en la sombra, más amor, más mejor. La capa tu vida, mi serán, hasta el cielo, ya no es malo. En ocho, en la esquina y el perigo, no se queda aquí, en la cruzada, con la lluvia, sobre la calle, donde vengo todos, luz para el asfalte, con luz en la esquina, y yo voy con una cara de sol, para todos, tiempo en parte, mi normal, con tu mente. Las botas caen, en un largo de viento, hasta los puestos, jalados y helados, y olvidando este puerto, toda la vida, pasa el viento, empotándome. La luna, solís, sin tu gusto, esperejo, pasa por los contencidos, cuando usted es una bandera, sintiendo, todo el viento, porque ya con su olvido, de abierto la luna, perdido, no duele que las sombras, más la nube, y más la ronda, la nube, tristeza, hasta el cielo, se han puesto a llorar.